Música Miguel, Miguel, oye, ¿cuál es Jorelli? ¿Verdad que contamos? Música ¡Gracias! 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 ¿Qué es el remate? ¡Bien ganado! ¡Máblese! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sensación de despuésודה. Impresionante. ¡Vamos! Pero a mí me parecía que el DJ se sentaba para acá. Sí. ¿A quién le puse el cuidado? Yo le puse el cuidado porque en los de Colombia no... ¡Ay! El deporte así con música... ...sí. ¡Ale, vale! ¡No! ¡No! ¡No. ¡Lleva, llore! ¡No! ¡No!! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¿Está bien? ¡Vale, atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero cero! ¡Cero cero! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Suscríbete!